En el sector este de Catacoche hemos tenido algunos casos de tráfico, lo mismo aquí en la propia ciudad y yo pienso que la provincia por su ubicación geográfica se presta, entre comillas, a ser parte de este tráfico de sustancias que provienen de Perú o de Colombia. Antes de la entrevista, el fiscal Patricio Cuevas se ponía al tanto de las publicaciones que diarios de Perú y México publicaban en sus sitios web, al tiempo de disponer a la fiscalía en Calvas un informe pormenorizado sobre la detención y captura de dos ciudadanos de apellido Briseño, que estarían implicados como parte de la red en el cartel mexicano de Sinaloa, el cual operaba simultáneamente desde Perú y Ecuador. Este laboratorio, este mega laboratorio, está ubicado en Ayabaca, esto pertenece al Perú, que es frente al sector llamado Remolino de Sanguilín, es decir, estamos frente a frente, es un lugar fronterizo. Puertas adentro no es una novedad para los lojanos que en ciertos cantones, especialmente los fronterizos, el comercio ilícito de estupefacientes se realiza bajo la mirada de las autoridades de control. Solo en el 2010, la cifra de casos de narcotráfico investigados por la Fiscalía Provincial asciende a cerca de 25, todos ellos bajo instrucción penal. Pero el hecho de que la información resalte a nivel internacional pone al descubierto la vulnerabilidad de la provincia. Debe haber más control, un control pues especializado, justamente para evitar que bandas delictivas, que gentes, que antisociales ingresen a la frontera. No estamos hablando de un control para el turista. Control que lo debería realizar la policía antinarcóticos. Ante los graves hechos registrados, la idea de que las Fuerzas Armadas colaboren con el control de los pasos fronterizos, en un área que resulta demasiado extensa para una zona institución uniformada, podría darse. Si se requiere para la seguridad, pues se contaría con los cuarteles, con los militares. Es decir, cómo se está haciendo en algunos lugares. Yo creo que sería especial ayuda la que nos preste los cuarteles y los militares. Con cámara de Fabián Alvarado, para Mundovisión, Nilo Valareso.